¿Cómo funciona la comunidad? En virtud de ello se planteó una intervención arquitectónica, un desarrollo urbanístico de acuerdo a la necesidad de la gente, entonces la comunidad puede estar tranquila porque el ente administrativo, la administración municipal dijo nosotros le encomendamos esto a una universidad para que no sea un tema estrictamente político, sino para que sea algo profundamente académico que luego se pueda ver reflejado en la calidad de vida de las personas. ¿Cómo van a integrar las diferentes zonas que hoy en día se ven muy divididas? Pero vemos que estructuralmente hay un desorden. El arquitecto Camilo Avellaneda quien se caracteriza en su carrera por hacer unos desarrollos urbanísticos muy atractivos, ha tenido en cuenta eso que me acabas de decir porque de acuerdo a los estudios hay una manera en la cual podría funcionar un poco más la plaza, con la ubicación estratégica de los locales, de tal forma que haya una especie de heterogeneidad en cada uno de las zonas, en cada uno de los bloques. Hoy los bloques están desordenados, pero en teoría no. Cuando uno lo revisa en el marco de lo que inicialmente estaba planteado en esta plaza, se supone que tenía un orden y se ha ido desorganizando. Entonces la idea es que ahora no solamente con la infraestructura física, sino también con el sentido y pertenencia de la gente, finalmente la obra pueda salir adelante una vez entregada y la gente se apropie tanto de ella que sea autosostenible. Se tiene en cuenta la movilidad, uno de los grandes inconvenientes es el caos vehicular que se genera con la carga y descarga de mercancías, con el tránsito común que pasa por esta zona. La operación que hemos planteado es completa, nosotros no solamente consultamos desde el ámbito social, desde el ámbito económico y desde el ámbito arquitectónico, sino que también consultamos por ejemplo dos aspectos que son muy importantes, uno de ellos el que acabas de mencionar, la movilidad. Hicimos un estudio de movilidad basado en otras experiencias de otros lugares del país, analizamos el flujo vehicular y en la proyección del nuevo espacio están contempladas las zonas de carga, descarga, los horarios, las vías de acceso y todo lo necesario para que el caos vehicular que ahora existe no se vuelva a repetir. Ahora, eso depende también de la cultura ciudadana, nosotros como universidad entregamos una propuesta, la alcaldía la implementa, pero dependemos del compromiso de la gente para que sigan haciendo respetar el espacio y permitan que todo llegue a su fin. El otro tema, por ejemplo, que quisimos extendernos fue lo bioclimático, consultamos a expertos bioclimáticos dadas las condiciones del clima de Valle de Upar, para que nos recomendaran en cuestión de la disposición de los espacios, del material utilizado para la construcción, de los patios internos, de tal forma que fuera un lugar bien agradable, con buena ventilación y que el vallenato pueda sentirse a gusto y pueda sentir como referente ese lugar acá en la bella Valle de Upar.